¿Te va el Mac lento o simplemente lo tienes hasta los topes? Los siguientes pasos te van a ayudar a recuperar el máximo espacio posible y además a mantener tu equipo en plena forma. Seguro que en tu carpeta de aplicaciones tienes varios programas que no utilizas, pues ten en cuenta que muchas aplicaciones ocupan un espacio considerable, así que es el momento de pasarse un ratito revisando todas aquellas aplicaciones que no utilices y trasladándolas a la papelera. La carpeta de documentos es la preferida de las aplicaciones para guardar sus archivos y los proyectos, así que es un buen sitio para mirar con calma antes de eliminar algo, no sea que vayas a eliminar algo importante por error. Probablemente te pase como a mí, que uso el escritorio para ir soltando ahí todos los archivos con los que voy trabajando en el momento y al final se queda algo por ahí suelto que no tiene ningún sentido. ¡Ay, la carpeta de descarga! Todo archivo que pasa por el navegador se queda ahí, así que aquí sin piedad, los instaladores no vale la pena guardarlos, siempre que los vuelvas a necesitar, te los vuelves a descargar, así que a vaciar la carpeta. Si haces copias de seguridad de tu iPhone o iPad en el Mac, es el momento de revisar la carpeta de copias de seguridad y eliminar las más antiguas. Si quieres hacer una selección concreta de algunas copias de seguridad, vas a tener que ir conectando cada dispositivo y revisando en el administrador de copias. Pero si haces como yo, borra todas las copias de seguridad que tengas en la carpeta y sobre la marcha conectas el dispositivo y haces una nueva copia. Así te aseguras que tienes la última. El navegador almacena muchos archivos en memoria caché, así que es conveniente vaciarlo de vez en cuando. Para hacerlo en Chrome, desde la configuración entra en privacidad y seguridad y borra los datos de navegación. Basta con seleccionar la última opción de imágenes y archivos en caché. Ten en cuenta que si borras las cookies, vas a tener que volver a loguearte en todas las páginas web. Para hacerlo en Safari, vas a tener que ir a avanzado dentro de los ajustes y activar primero las funciones de desarrollador. Cuando las tengas activadas, tendrás un nuevo menú desarrollador y ya desde ahí puedes entrar a vaciar memoria caché. Algo muy sencillo, pero que no todo el mundo hace, es vaciar la papelera. Si eres de los que no la vacía, puedes desde los ajustes del Finder que te vaya vaciando los elementos de la papelera cada 30 días. No está de más hacer una búsqueda en el disco duro de archivos grandes y ver si hay alguno de los que puedas deshacerte. Si dudas o quieres ahorrarte todo el trabajo, puedes hacer todo esto y más usando la aplicación CleanMyMac. Con ella puedes hacer no solo todos los pasos, sino que además puedes mantenerte libre de malware, ya que dispone de un sistema para mantener tu equipo protegido. Y si te animas a comprarla para tener todas las opciones, me estarás ayudando, ya que a mí me pagan una pequeña comisión y a ti te costará exactamente lo mismo. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que puedas descargarla. Aprovecha porque está de oferta con un descuento realmente interesante. Para realizar los siguientes pasos, tendrás que entrar al menú Ir dentro del Finder y entrar a la opción Ir a la carpeta. Primero vamos a eliminar la caché del sistema entrando en Biblioteca, Caches. Luego eliminaremos la caché de aplicaciones entrando desde la carpeta de usuario otra vez a la biblioteca y a la carpeta Caches. Seleccionas todos esos archivos y los mandas a la papelera. Y ahora eliminaremos los archivos logs que se utilizan para mantener un registro de todo el funcionamiento o los fallos de cada aplicación o el sistema. Tenemos dos, los logs propios del sistema operativo, que están dentro de la carpeta Biblioteca barra logs, y los archivos de registro que pertenecen a las aplicaciones del usuario. Dentro de la carpeta de usuario barra biblioteca barra logs. Te dejo todas las rutas en la descripción del vídeo.